Y muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Nomedorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimati de Alianza 3 Sabía que últimamente he subido un poco menos de contenido, necesitaba un poquito de descanso del juego, pero ahora volvemos con fuerza Subí un vídeo con lo que os voy a explicar ahora, que es para mi la mejor build de X-Men, pero se subió sin sonido Y al ser Warthrook pues no podía regrabarlo, así que estamos ahora otra vez con X-Men Y ahora sí que os voy a explicar todo lo que os quería explicar, la build se consiste en, los que estáis viendo a continuación Tormenta, Lobezno, Magneto y Cíclope, que para mi personalmente forman un conjunto muy 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 bueno Y os voy a explicar la primera razón, Lobezno y Magneto son un dúo impresionante, a la parte que también si lo utilizamos un poco combinado con los poderes de Cíclope Nos va a dar una build muy 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 interesante, lo bueno que tiene X-Men es que tiene muchísimos muchísimos personajes Por lo tanto podremos tener más variaciones, ¿vale? Pero creo que esta es una interesante porque tendremos un poco variedad de juego con cada personaje O sea, tenemos mucha variedad de estilos de juego, lo cual te va a hacer una build que a la vez de que sea efectiva Te va a ser más divertida de jugar, o sea, no simplemente he buscado que sea efectiva Porque a lo mejor podemos hacer build mucho más efectivas Pero sí que sea efectiva y a la vez que no sea una build aburrida de jugar, ¿vale? Que tengamos, pues yo que sé, cuatro peleadores de cuerpo a cuerpo Lo cual, pues oye, pues te va a aburrir, ¿sabes? Igual que lo mismo si llevas cuatro personajes que vayan a distancia O cuatro support, etcétera, ¿sabes? He intentado buscar una build que sea buena y que a la vez eso Nos dé la oportunidad de aprovechar al máximo el juego, ¿sabes? Vamos allá, compañeros Por cierto, no me he terminado el modo pesadilla Así que también esto es una excusa de ir enseñándoos build de distintos teams Para, pues para eso, sobre todo, pues para el tema de acabármelo Y enseñaros más build, más equipos que os pueden interesar Así que ponedme en comentarios cuál es el siguiente que os gustaría Poder repetir, ojo, poder repetir X-Men, ¿vale? Por la sencilla que confunde que hay muchos, o sea Hay varias, 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 varias builds para hacer Y claro, siempre os voy a intentar hacer una cosa Pues que a la par de que sean builds efectivas Que sean builds que sean divertidas de jugar Es que, ya os digo, por ejemplo, podríamos hacer la de acero O sea, habla de personajes metálicos Pero es que sinceramente, pues oye, hay muchos personajes que son muy igual No quiero decir que la build sea mala Pero que la build sea un pelín más aburrida, ¿vale? Yo creo que es que esta te aporta eso Pues nos aporta un poco el combinado que hace Cíclope de cuerpo a cuerpo Y distancia, ¿vale? Magneto, sabéis que yo creo que si vas a hablar de X-Men Magneto en este juego es importantísimo Pero importantísimo Vale Venga, ahí te llevas una garra piñada muy rica, compañeros Y después también, ¿los harías que te dan tormentas? Ojo, que también poco hemos hablado de ellas, ¿vale? Oye, por cierto, aquí había algo Oye, aquí había algo Ostras, ¿y esto desde cuándo está? Uy, ¿y esta zona de aquí? Qué raro que no haya nada, ¿no? Pues es la primera vez que me fijo, tú Vale, por aquí había algún cofre No me acuerdo si había cofres Bueno, ya os digo también Que aquí me salto a las cinemáticas Porque ya tenéis la campaña completa Subida en modo normal, ¿vale? Con las cinemáticas y todo Y por eso, pues ahora mismo Vamos un poco más directos Al grano a hablar de los personajes A hablar de una manera un poquito más profunda Del juego, ¿sabes? Así que, compañeros Si queréis, ya tenéis Ahí la lista de reproducción De campaña Marvel Última TNC3 Superzant, tiene la... Vale, voy a tirárselo por aquí Es que fijaros en la pupa que hacemos Es que metemos unas joyas, compañero Venga, ahí estás tú Que te vas para casa ¿Y dónde me han soltado esto de aquí? Hacemos aquí un poco el spam Le pego con este ataque Os voy a explicar por qué Porque me da un poquito más de rango Para darle a los dos a la vez, ¿sabes? Está, por cierto Me está gustando lo del modo pesadilla Pese a que no lo he dado Ya veis que el modo difícil El modo tal Me lo pasé bastante más rápido Pero es que era eso Necesitaba un poco de pausa de Marvel Porque si no le iba a coger manía Al juego Y no quería que me pasara eso, ¿vale? Mira... Mística y Juggernaut Yo creo que son dos personajes Que nos van a caer en el DLC Aunque deberían estar de manera gratuita Porque ya están incorporados en el juego Tengo unas ganas En serio Que por favor Pongan a ese Juggernaut Para que juguemos con él Pero locas ¿Sabes? Unas ganas Increíbles Venga, Magneto contra Magneto Loco ¿Qué Magneto ganará? Vale, hacemos aquí un poquito ¿Por qué no le estamos quitando? Ah, ahora, ahora, ahora Vamos a hacerle focus A Juggernaut Pero... Venga, mira Ojo, 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 ojo Me cago en su prima La del pueblo Pero ya está reventada Tan de gratis Vale Eh... Lo vez no, lo vez no Por favor, lo vez no Lo vez no Lo vez no Lo vez no Gracias Es que lo vez no Corre un poquito más Bueno, si no me atasco Que me pilla 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 Vale Eh, eh Fijaros Eh... Que esta vez No me ha matado Cuando hice el reto Eh... Ahí me cepilló Ahí me reventó vivo Vale Avanzamos Ojo Aquí hay algo O no Aquí sí que hay algo Aquí tiene que haberlo Mira Tenemos aquí un cofrecito Es que tampoco sé Cuáles es abierto Y cuáles no Es que la verdad Es que es un pelín lío Y aquí no se ve nada Pero vamos Yo diría que no Había una de estas paredes Que tenía Sorpresa Pero no me acuerdo cuál era Bueno Ahora mismo no me acuerdo Pero ya os digo Que había una pared Con sorpresa Que tenía agujero Sería por aquí Ah, mira Era aquí Vale Con este no puedo Y aquí tenemos Otro cofrecito Vale Ya lo había abierto antes Y es que ya os digo Había una pared Que tenía Que tenía sorpresa Y me parece No sé si era esa o no Por cierto Tormenta es un personaje Que me veis poco jugando con él Pero está Muy 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 interesante Porque tiene unos ataques Bastante Bastante Potentes ¿Sabes? Bastante potentes Tío Pues no me acordaré Ahora donde estaba La pared secreta Ahí está Mira Encontramos la pared secreta Vale Aquí tenemos una pared secreta Que como ya la había abierto antes Pues Pues No me van a dar nada Vale Aquí tenemos otra Que tampoco me ha dado un mojón Y por aquí había otro ¿No? No Pues no era en esta Vale A ver si lo conseguimos Congelar Vale Y ahora le lanzamos esto Y casi nos lo repillamos Venga Lo conseguimos Lo congelamos Lo congelamos Lo congelamos Perfecto Y rematamos Con lobe ¿No? Bien Perfecto Hay lo que no os he dicho Bueno Ahora os lo enseño Los beneficios que tenemos Por Por este equipo Vale Equipo Tenemos Más 13% de fuerza 2% de durabilidad 3% de especial Y un 2% más de vida Por este equipo ¿Vale? Que no lo había dicho Y es algo Yo creo que es Que tengáis en cuenta Compañeros Vale Por aquí Por aquí Y tenemos Batalla final ¿No? Era vos ahora ¿No? ¿Qué os digo? Quiero aprovechar Pues esto La modo de Alchime de pesadilla Por eso No me lo ha acabado Uf Yo creo que aquí Mira Nos va a venir mejor Tormenta Con todo el área Que tiene Vamos a limpiar Más rápido Aparte Lo de la congelación Que tiene aquí Nuestra amiguita Poco Poco Como os hemos dicho Pero es que Es ultra útil Es que juntas La congelación De unos Bueno Si que es cierto Que son dos support Vale En el tema De De que uno congela El otro Atrae Y haces un combo Ultra de la muerte Mira Es que este De hecho Me va a tirar esto Porque es Porque va a ir sobrado Compañeros Voy a ir sobrado Tiramos Y es que Reventamos Uno atrae El otro Hace un daño brutal Y luego Pues tenemos A Cíclope Y a Lobezno En plan De De diario Vale Y los otros En plan Más especial Son más especiales Que me está Vale Ojo Ojo Me voy a poner Lobezno Para ir limpiando Minion Por aquí Bueno Minion Esta manera De jugar Para los A los Movas Compañeros Vale Vais para casa Así De jajas Venga Y para casa Siguiente Por favor Venga Aprovechamos Que nos acaba De juntar Magneto Para meterlos Aquí A la hora De las piñas Compañeros Madre mía Loco Quiero aprovechar Este vídeo También un poco A preguntaros Que personajes Os gustaría Que sacaran Para el DLC De X-Men Hay uno Que creo Que es el que Más Está aquí Diciendo a la gente Y es Fennish O Jean Grey Obviamente Yo también Tengo Hecho en falta Fennish Y Jean Grey En X-Men Vale Es un personaje Que es Muy importante En lo que viene Siendo X-Men Así que no sé Cómo no lo han sacado Pero bueno Porque se sacan En el DLC ¿Sabes? Pero bueno Yo diría También eso Juggernaut Es que tenía Que estar Obligatoriamente Estuvo en el Mario del Automate Alliance 2 Como DLC Yo casi no lo pude jugar Porque fue un DLC Casi exclusivo Para Estados Unidos Y yo lo tenía En Wii U En Wii No sé si era en Wii U O en Wii En Wii creo Era Porque aquella Solo tenía Esa consola La Wii Uy Aquí hay algo Vale Esta ya la he abierto Esta tiene Toda la pinta Que ya la he abierto Sí Ojo Fijad Que esta Misión Me parece que es una chorradilla Pero que Que me encanta Porque es que es tan Tan los cómics Y tan la película Y tan Todo Tan 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 X-Men Joder Nacho Todos los cofres Ya los tengo abiertos Y no Termino de encontrar Cuáles son los cofres Que me faltan Vale Subimos por aquí Y no sé si aquí había Puerta secreta No tiene pinta No tiene pinta Bueno Es dinero Que nos vale Para comprar Experiencia ¿Sabes? Vale Derrota magneto Magneto Más a durar Lo que un caramelo A la puerta A un colegio Hay otro refrán Que es un poco más bruto Pero No os lo puedo decir Buah Qué útil Qué útil ¿A dónde estáis pegando Pringadetes? Es exageradísimo El daño Que metes Con lo vendo O sea Es que Encima de que También congelo Lo que no sé Es que Si tú le metes Facilidad de congelación A un personaje Le afecta A todos los personajes Que congelen Es que la verdad Que sabéis Que como llevo Lo vendo Con la capacidad De congelar Y no sé Si le afecta También a que Tormenta Congele más Porque es que Es exagerado Lo que congela Tormenta Pero exageradísimo O sea Es que Si no es más De un 50% Por ahí le anda Que me parecen A ver Dirás Es que es un 50% Solo Solo Tú puedes tirar Dos ataques seguidos O sea Es un poco De tener en cuenta ¿Sabes? De decir Tío Uff Uff No sé si perder Ya directamente Porque aquí Esta misión La tienes que perder Que yo la completé Una vez Vamos a intentar Ganarla A ver si Me dan algo Es que si la haces Luego Te lo pone Más difícil A esta parte No era Cuando aparece La orden negra No me he puesto Fijaros Si He querido dejarlo Un poco Que no me he puesto Ni a subir Personajes de nivel Y mira que eso Pues subes Un personaje de nivel Cada Cada dos por tres Vale Todos full Más o menos Sí Uff Concepción monos The black order Venga va Vamos a intentarlo Compañeros Es ultra complicado Que estas misiones Que está hecha Para Para estamparte Pero Vamos a intentarlo Es que fijaros Simplemente el daño Que me hace Solo por estar cerca Pues le está cayendo Bastante pupa Le está cayendo Bastante pupa Vale Echamos un poco Para atrás A lo ver No Vamos a pegar Con cíclope Ojo Espérate Que no había visto Esto Madre mía Es que destroza No le tocamos No le tocamos Nada a la resistencia Vale El primero Miawau Después Ves Es que Este combate Está hecho Para que Para que perdamos Y a este Ni os lo cuento Mira 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 Ahora a lo mejor Si comento Un poco Menos Ostras 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 Me voy con Lobezno Que me han dejado Tiritando Vale Tenemos El truco Guarroto El truco Guarro Vale Hasta que me estampan Necesito 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 Uff 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 Venga 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 Regenera Salud Vale Regeneramos Salud Vamos a ver Si con tormenta Conseguimos congelar Vale No 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 tío No 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 Ojo Uff Como me han dejado Tormenta Niño Compañeros Si no lo hago En dificultad Fácil Ni en dificultad Normal Si lo consigo Ahora Es que lo peor Es que me estoy viendo Capaz Porque fijaros Que tenemos Casi A A esta Reventadita Una menos Ojo 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 Compañeros Ojo Compañeros Que se puede venir Lo más épico De lo épico Uff Uff Niño No 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 Vamos a spamear Un poco Con Magneto Mismo No 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 Hemos perdido Uno Por favor Congélate Bueno Por favor Acierta Alguno Tormenta Tormentita Tormentosa Tormenta Tormentita Tormentosa Por favor Que lo conseguimos No 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 Lo vendo Lo vendo Lo vendo Lo vendo Lo vendo Lo vendo Caio tormenta Ojo 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 Compañeros Ojo Compañeros No me das nada Por hacer esto No 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 me lo estás diciendo En serio No me lo estás diciendo En serio Tío No me lo estás diciendo En serio No puede ser Tronco No me lo estás diciendo Y no te dan nada, trío No puede ser Es que no puede ser Es que no, no, no Madre mía, chaval Madre mía Me siento altamente estafado Pero altamente estafado O sea, completo lo más épico de lo épico de lo épico Que es hacer eso en pesadilla Que no se puede O sea, es que no está hecha la pantalla Para terminarla Está hecha para que te derroten Y no te dan un mojón Vaya timo, compañeros Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si es así, no olvides andar de la edad arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis, tío Tienes que grabar este vídeo de sí o sí Y nos vemos en el siguiente ¡Akur, perur!